Island Touch presenta Me mirar es mi hombre que hoy me da guillo Con vestido y corto sabes lo que te digo Te mostraré mi caro, que hice su dirección Y aguante presión de esta mujer Hola, te vida, yo te traigo una noticia Y por eso es mi sonrisa y te la daré sin prisa El hombre con pensales, si tú lo sabes Pero aquí está el detalle, que en la cama no vale Por eso vine a felicitarte, no es lo que me lidaste Y tengo que confesarle Mientras toma en su tiempo, yo a alguien estoy viendo Un hombre de verdad y no la basura que yo tengo La vida es así, si la sombra de honra te hace a ti feliz Aquí está el detalle, yo te lo regalo Por todo el sufrimiento y el mal no que ha causado La vida es así, ahora grito a mi mamón Que con alguien soy feliz Alguien que me consiente, me trata diferente Me lleva resumado y me avisa lo que siente Te amas, te compienes, te invito a quien te toque a mí Si aquí está el detalle, yo te lo regalo Te arreglaría, yo te arreglaría, yo te arreglaría Yo te lo regalo por todo el sufrimiento y el mal no que ha causado La vida es así, ahora grito a mi mamá que con alguien soy feliz Alguien que me consiente, me trata diferente, me lleva resumado y me dice lo que siente Así que cálmala, así que cálmala Así que cálmala, así que cálmala Ladies and gentlemen, please bring down the house, make some noise, give it up Ladies, tax team, go pray